Amigos, ¿qué tal? Muy bonito domingo. Vamos a continuar con estos temas semanales sobre los sacramentos y ahora vamos a hablar sobre un sacramento que es el central de todos, que es la Eucaristía. ¿Qué diferencia hay? Si yo tomo estas obleas y yo se las doy a unos niños, no pasa nada. Son puro pan. No son todavía hostias consagradas. Yo se las puedo regalar y se las pueden comer tranquilamente porque son pan. Sin embargo, basta con que el sacerdote comience y entre en esta sacristía, saque el alba, que es esto, se la coloque, después se ponga el ornamento, en este caso como domingo, toca el ornamento verde, obviamente con la estola. Ya después otro día podemos hacer una explicación de esto, de los ornamentos y de toda la liturgia. Se lo coloca y comienza a celebrar la Santa Misa. Comienza a rezar una serie de oraciones, se acerca al altar de Dios con la Virgen María, utiliza el misal y por supuesto comienza a consagrar lo que es el pan, la sagrada hostia, y posteriormente él vino con una gotita de agua nada más y realiza la consagración. Entonces se realiza el milagro más grande que podemos recibir nosotros los católicos, que es la transubstanciación. ¡Wow! ¿Qué es esa palabrota? Esa palabra significa que esto que parece pan, deja de ser pan y se convierte en el mismo cuerpo de Cristo. Pasa de una sustancia, de una esencia, a otra. Permanece con apariencia de pan, pero se convierte en el cuerpo de Cristo. Y en ese momento se realiza el mayor sacrificio, el mayor, la mayor ofrenda que uno puede dar, sea, cuando sea y como sea, porque se está ofreciendo al mismo Cristo, a Dios Padre, a través del Espíritu Santo. Y es esa representación del misterio del Calvario. No representación en el sentido de como si fuera una obra de teatro, sino ese volver a presentar el mismo sacrificio de Cristo en el Calvario, tal cual como ese Viernes Santo, volverse a presentar al Padre. Por eso es tan hermosa, tan profunda, tan importante la misa para todos nosotros. Y no podemos descuidar ni un solo domingo, y ojalá, ni un solo día sin ir a misa, porque es tener al mismo Dios presente con nosotros. No sé si tú sepas, obviamente Cristo como Dios está presente en todo el mundo y en todos los lugares. Pero Cristo, en cuerpo y alma, sólo está presente en el cielo y en la Eucaristía. Y por lo tanto, cada vez que yo voy a la Eucaristía, cada vez que yo voy a misa, tengo y tomo un pedacito de cielo. Veo a Cristo, recibo a Cristo, hablo con Cristo, tal y como lo haré en el cielo. Imagínense el regalazo que tenemos. Así es que tenemos que valorar muchísimo más esta Eucaristía. Y en los próximos temas semanales vamos a hablar de cómo hacerlo, y de qué otros significados y qué otras maneras de ofrecer la Eucaristía tenemos los católicos. Pero por ahora, quédate con eso. Yo, cuando voy a misa, estoy con Cristo como si estuviera en el mismo cielo. Que tengan bonito domingo. Si ya fueron a misa, felicidades. Si no han ido, vayan y no se olviden de pedir por mí, que siempre necesito oraciones. Dios les bendiga y nos vemos. Dios les bendiga y nos vemos.